¿Qué es la renegociación de los contratos petrógrados? Bueno, buenos días a todos. El motivo de esta llamada conferencia es hablar sobre un tema fundamental que está en la agenda pública y que tiene que ver con la renegociación de los contratos petrógrados. Nosotros veníamos sosteniendo desde el comienzo de defender los intereses de la provincia de Río Negro en cuanto a la renegociación de los contratos petroleros. Bueno, y se están haciendo públicos fundamentalmente a nivel nacional y a nivel provincial en el caso de Santa Cruz y de Chubut, el tema de lo que nosotros veníamos sosteniendo y queríamos clarificarlo en el día de hoy para que la conducta que viene teniendo la legislatura, fundamentalmente los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos, se vea como una conducta responsable, madura, institucional, con respecto al tema de lo que venía diciendo sobre la inversión y la desinversión que está teniendo la empresa Petrobras en la República Argentina. Así que hoy ha salido uno de los medios más importantes de la Argentina, un diario de mayor tirada, uno de los mayores tiradas en Capital Federal, de que la empresa Petrobras está desinvirtiendo en la Argentina y que la idea es tratar de irse a Brasil y potenciar todos sus recursos en ese país. Así que esto lo queríamos clarificar fundamentalmente porque es uno de los motivos, uno de los tres o cuatro motivos que le ha pedido la Comisión de Asuntos Económicos al gobernador para que recapacite fundamentalmente para que pueda cambiar, se siente con la empresa y fundamentalmente le exija a la empresa Petrobras no solamente la inversión que es sumamente importante que nos va a dar previsibilidad, digamos, como provincia productora de petróleo en los próximos 10 años, sino también de reasegurarse fundamentalmente el tema de que la empresa pague la deuda que tiene, que son de 92 millones de pesos, que pueda de alguna manera tratar los pasivos ambientales rápidamente y la posibilidad también fundamentalmente de que el gobernador pueda reconsiderar su posición en cuanto a lo que le está pidiendo el legislador. Así que queríamos decir esto y seguramente muchas cosas más que va a decir nuestro presidente del partido, el senador Pichetto y nuestro diputado nacional Jorge Ceja, quienes están aquí en la mesa, para clarificar la posición que ha tenido Maduro y responsable el Poder Legislativo con respecto a la renegociación de los contratos de las áreas petroleras de Petrobras. En primer lugar, el medio al que se refería el presidente de la legislatura es el diario La Nación. Hoy en primera plana, en todas las portadas, está una noticia realmente muy complicada que ratifica una línea de acción de Petrobras en los últimos años expresada incluso por su propia presidenta, María Grasa, que es la actual presidenta de Petrobras, de abandonar el país y, como dijo recién Ariel, concentrar sus inversiones en el país en Brasil. Pero hay otros antecedentes que tampoco quisimos sumar en el marco del debate porque me parecía que era suficiente la tarea hecha por la Comisión de Asuntos Económicos y por la propia legislatura. Están los medios de opinión de las provincias, la opinión austral, es un diario de tirada en la provincia de Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta expresó al embajador brasileño su preocupación por Petrobras, Santa Cruz, Petrobras, Peralta propone quitarle áreas a Petrobras y no aumenta la inversión, petroleros retoman esta semana negociaciones con Petrobras, Petrobras volvió a poner en mente activos en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que ratificar que aquí no hay ninguna actitud mezquina, política, oportunista, electoral, acá lo que hay es el interés de la provincia. Este contrato cruza 10 años de la vida pública de Río Negro, atraviesa y va a atravesar seguramente distintos gobiernos que surjan del voto popular y por lo tanto lo que nos interesa es la inversión, el cuidado ambiental, el pago de impuestos, estos son los temas que la legislatura puso en el tapete. Quiero comentarles algo más porque tiene que ver con el tema petrolero, está terminado el anteproyecto de la ley de hidrocarburos, me ha llegado un borrador en el día de ayer, un trabajo elaborado con mucha seriedad y también en el diálogo con gobernadores de distintas provincias petroleras. ¿Cuáles son los 3 o 4 ejes centrales de la nueva ley de hidrocarburos? Que lamentablemente he visto declaraciones negativas por parte del gobierno provincial de Río Negro, que la verdad no se ajustan para nada al interés nacional y a la realidad hoy de la política petrolera y de energía que tiene que tener el país. El primero es que cuando hay vencimiento de áreas, estas áreas tienen que llamarse a licitación pública, transparente, internacional, para que todas las empresas puedan ofrecer la propuesta sobre el bono que va a cobrar la provincia y sobre el nivel de inversiones y sobre el nivel de inversiones también en materia de reparación ambiental. O sea, no se hacen más negocios directos, de renovación directa, sino que cuando un área está por vencerse, convocatoria a licitación pública internacional. Nos parece que es un mecanismo indiscutible que le da transparencia a todo el sistema y que permite que compitan YPF como empresa nacional y otras empresas del mundo de la actividad petrolera, de americanas, de otros países, francesas, inglesas, que son las que indudablemente van a estar convocadas al desarrollo de Vaca Muerta y a toda la periferia de nuestra provincia que va a tener una gran potencia gasífera y petrolera. Así que, licitación pública. El segundo tema, un esquema de presupuestos mínimos ambientales. Esto va a estar en la ley. El tercer tema es que ninguna provincia, y esto es un acuerdo también fiscal, va a poder discrecionalmente fijar el monto de los ingresos brutos. ¿Para qué? Para lograr inversiones hay que tener un marco de responsabilidad. Entonces, todas las provincias tienen que tener un techo en materia de ingresos brutos. Ese techo está discutiéndose en el marco de la ley en un 3% como máximo para todas las provincias productoras de petróleo. El otro tema que está en discusión es el tema de las regalías, que van a ser entre el 12 y el 15, seguramente será materia de debate. Pero estos son los puntos. De ninguna manera se afecta el interés de la provincia, la propiedad de los hidrocarburos, ni ninguna cuestión atinente a la soberanía provincial y a la facultad decisoria del gobernador en el proceso de adjudicación de las áreas. Lo que se implementan son mecanismos que el mundo hoy exige. El seguro de caución en materia de inversión, que es uno de los temas que los legisladores plantearon para incorporar al debate y darle solidez frente al riesgo de que la empresa se vaya. Esto lo han dicho en numerosas oportunidades, no estamos diciendo nada nuevo. Cuidado que Petrobras se puede ir, puede vender el área, por lo tanto, bueno, un seguro de caución para garantizar las inversiones. Esto forma parte hoy de los contratos modernos que se están haciendo en materia petrolífera y gasífera en el país y en el mundo. Porque estamos hablando de un negocio realmente muy sensible, muy importante, que hace a la economía de la Argentina. La Argentina necesita recuperar la producción de petróleo y de gas y para eso las empresas tienen que invertir. No pueden poner el área como zona inmobiliaria para después venderla al mejor postor. Entonces, tienen que producir porque si producen, les sirve a la Argentina porque limita la importación la Argentina. Hoy estamos pagando cerca de 12.000 millones de dólares en importaciones de gas y de petróleo. Esta es una suma realmente muy grande que afecta el desarrollo y el crecimiento del país porque esa plata puede canalizarse a la industria, a incentivos para la producción primaria, a la agroindustria. Y además, no hay industria si no hay energía. Por lo tanto, Argentina está frente a una encrucijada vital y en donde todos tenemos que poner la mejor buena voluntad para dar un marco legislativo en la nueva ley de hidrocarburos que establezca reglas, reglas de transparencia. Se acabó este mecanismo que utilizaban algunas provincias productoras de petróleo, de que el área estaba adjudicada por 10 años, se habían cumplido 8 o faltaban 10 o faltaban 5 y la renovaban por 30 años más. Eso, indudablemente, muchachos, no va más. Absolutamente no va más. Lo que se está también discutiendo en la nueva ley de hidrocarburos son 10 años convencional y 25 no convencional. El no convencional es el sistema de fractura, donde hay que ir más abajo, donde hay que garantizar más inversión en materia ambiental, donde hay que tener más cuidado. Pero, digamos, el periodo del no convencional, como es mayor la inversión, va a tener un periodo de adjudicación del área más largo. El convencional son 10 años. Este es el espíritu de la ley. De ninguna manera la ley afecta al interés río negrino. Al contrario, estoy convencido de que con el mecanismo de licitación pública, el gobernador va a tener herramientas para poner frente a la sociedad y de cara a la legislatura y al pueblo río negrino, todas las propuestas en una pantalla. Las empresas van a decir, yo voy a poner 50 o 100 en el bono, voy a poner 150 o 200 en inversión en 10 años. Esto es lo que hay que hacer, me parece. El gobernador, de todas estas expresiones, definitivamente que no van a votar el contrato. A ver, yo le doy la palabra al legislador y hemos expresado públicamente y políticamente de nuestro partido cuál era nuestra postura. Si el gobernador formulaba cambios, nosotros entendíamos que eran importantes para el interés provincial, íbamos a votar. Nunca dijimos que no íbamos a votar. ¿Hay alguna determinación a nivel nacional? En realidad, lo bueno de todo esto es que se está clarificando la conducta del legislador. Acá nunca hubo una intención, cuando nosotros hablábamos del seguro de caución, era porque teníamos información fehaciente de que la empresa en algún momento, o sea, se estaba desinvirtiendo y en algún momento podía revender el área licitada. Entonces, esto a nosotros nos pone muy contentos porque también queda claro de que acá no ha habido una actitud del legislador en cuanto a la mezquina política. También llama la atención que todos esos diarios son anti-kirineristas. Bueno, se ha actuado de una manera responsable, totalmente responsable teniendo en cuenta los intereses de los rionerios. En cuanto a si se va a tratar o no se va a tratar, o se le va a dar dictamen positivo o negativo, nosotros estamos encuadrados en la ley 4818, el legislador la ha respetado, se ha hecho una audiencia pública, se han planteado interrogantes que el propio Ejecutivo y la empresa no han podido contestar, eso fue Asuntos Económicos, Asuntos Económicos le mandó las modificaciones al gobernador y nosotros sostuvimos y sostenemos de que si el gobernador hace los cambios necesarios, eso se le va a dar dictamen y se va a tratar en la legislatura. Así que acá la pelota la tiene el gobernador. Ojalá pueda reconsiderar su posición y que esto que se clarifica, fundamentalmente el tema de la inversión y la desinversión que tiene Petrobras en la Argentina, pueda de alguna manera reconsiderar su posición y hacer los cambios que tenga que hacer. ¿Y qué pasa si no hay cambios? Y si no hay cambios, bueno, cada legislador tendrá la opinión que tiene que tener. Creo que se han expresado los distintos bloques, se han expresado los distintos legisladores. Nosotros, si ustedes ven la conducta que hemos tenido, a partir de cuando entró, cuando ingresó el expediente a la legislatura, hemos sostenido, hemos trabajado y hemos opinado en la misma línea que lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Senadora, ¿hay alguna determinación a nivel nacional? No, mire, los recursos naturales son propiedad de los estados provinciales después de la constitución del 94. A nivel nacional, lo que les comenté es que la ley de hidrocarburos, el nuevo proyecto de la ley de hidrocarburos, que no nace para perjudicar el interés provincial, sino para generar un marco de inversiones en el país que sea serio, con reglas. Es probable que se trate en el Senado y en la Cámara de Diputados durante el medio de agosto. Senador, ¿qué saben más allá de lo que ha salido en los medios con respecto a la desinversión de Petrobras? Mire, sabemos lo que dicen los medios. El año pasado Petrobras estuvo a punto de ser vendida a un empresario importante que se dedica también a la actividad del juego en la Argentina. y a otras actividades, Cristóbal López, estaba la oferta definida en 11.000 millones de dólares y hubo una decisión del gobierno brasileño de frenar la operación. Así que esto no es nuevo, no es nuevo. Por otra parte, más allá de la calificación de los medios, si son antigneristas o no, lo que quiero transmitirles también es que la visión del gobierno nacional respecto a Petrobras es de una empresa que no ha invertido en la Argentina. O sea, es opinión del gobierno y de la propia presidenta. Petrobras no ha invertido en la Argentina. Por distintas causas, por distintos motivos, han privilegiado, digamos, su desarrollo y explotación e inversión en la región de Brasil, en la plataforma submarina, y en la Argentina no lo han hecho. Esta es la visión que se tiene de la empresa. Y bueno, no nos sorprende la primera plana del diario La Nación, que creemos que es un diario que maneja información objetiva de nivel internacional. No creo que se presta ningún tipo de operación política y tampoco nosotros estamos en este tema para hacer operaciones políticas. Creemos que es un tema demasiado serio como para poder abordarlo y rediscutirlo y analizarlo nuevamente con el gobierno provincial. Senador, ¿y por qué cree usted que el gobernador no quiere reformar el contrato? No, no voy a opinar sobre apreciaciones que son propias del gobernador o visiones que son del gobernador. Yo siempre dije que este contrato no es un tratado internacional. Los acuerdos internacionales que firman entre países, Argentina con Brasil, Argentina con Uruguay, esos contratos cuando van al Congreso, ¿se votan por sí o por no? Ahora, un contrato económico, de intereses económicos, basado en un negocio como es el petróleo, indudablemente tiene que tener todas las reformas necesarias para alcanzar un acuerdo razonable para ambas partes. Petrobras viene trabajando en el área de Pérez Compán, porque hay que recordar acá la historia, hay que empezar a leer un poco el tema petrolero de la Argentina, que es muy interesante. Petrobras adquirió Pérez Compán en el año 2002, gobierno del doctor Dualde, autorizó la operación Dualde en una suma superior a los 1.500 millones de dólares de ese tiempo, y los mismos pozos que explotaba Pérez Compán son los que viene desarrollando hoy Petrobras. No ha hecho ninguna perforación nueva, le interesa el área, sí, le interesa el área porque extrae un crudo oliviano de Medanitos que lo tiene y lo explota en la destilería de Bahía Blanca, ni siquiera tiene destilería en Río Negro. O sea que no ha habido inversiones de Petrobras en el área que tiene. Y las que tiene prevista para los próximos 10 años, si uno desmaleza lo que es el gasto de producción, durante 10 años que anda en el orden de los 650 millones de dólares, para seguir explotando los mismos pozos que tiene, lo que queda como remanente son 31 millones de dólares. La verdad que 31 millones de dólares es una suma poco significativa en materia de inversión petrolera. Senador, ¿usted interpreta que la renegociación aquí en Río Negro se debe tratar una vez que se apruebe la Ley Nacional de Hidrocarburos? No, yo no interpreto nada. Yo lo que le digo es que hay distintos comportamientos. Mendoza, la provincia de Mendoza con el gobernador Pérez, sin ley de hidrocarburos a nivel nacional, ante la proximidad del vencimiento de algunas áreas, ha llamado a licitación pública internacional. Acá se podría haber hecho, acá se podría haber negociado de otra manera, yo creo que esto es corregible, hay que tener buena voluntad, creo que el resultado de la audiencia pública fue negativo, y en fin, ustedes fueron testigos de todo el proceso. Además, escúchenme, a ver, el gobierno tiene un fiscal de Estado, muchachos, el Poder Ejecutivo tiene un fiscal de Estado de esta provincia, hizo 35 observaciones, ¿quién puede imaginar que un legislador puede votar y no someterse mañana a un proceso penal con 35 observaciones formuladas desde el propio interior del Estado de Río Negrino por el fiscal de Estado? A ver, ¿por qué no piensan un poco lo que está pasando? El fiscal de Estado, 35 observaciones, las escribió, fue a la audiencia pública y expresó algunas, no todas, pero el informe está por escrito acompañado del expediente, dentro del corazón del Poder Ejecutivo Provincial. Hay uno que dice que tiene una responsabilidad que representa al Estado de Río Negrino, que dice, señores, hay problemas acá, hay problemas acá, hay problemas de endeudamiento, hay problemas ambientales, hay problemas fiscales, hay problemas de falta de inversión. Lo dice el fiscal de Estado, no lo dicen los legisladores de la legislatura. Entonces, yo lo que digo, me parece que hay que sentarse, yo siempre confío en el diálogo como un instrumento de salida de los conflictos, creo que hay que reformular el convenio, el área de Río Neuquén no tiene una inversión. Se puede incluso reestructurar, lo que va para el bono puede ir en parte para la inversión y para la reparación ambiental. Digamos, hay caminos, hay alternativas. Ahora, si la única alternativa es hacer votar esto, como está frente al panorama internacional y nacional que se sabe y se conoce en el mundo del petróleo, cuando uno habla, yo en este tiempo me he tomado el trabajo de hablar con los principales referentes del sector petróleo argentino, no solamente con la empresa YPF. Y los legisladores también lo hicieron. Lo hicieron responsablemente, en silencio, sin conferencias de prensa, pero lo hicieron. Y no los del bloque Eva Perón. Legisladores de distintos signos políticos. Entonces, bueno, hemos sido prudentes, bueno, pero creo que hay una posibilidad, un camino de reformulación. Y si no, bueno, cada uno tendrá que votar de acuerdo a sus convicciones, su conciencia. No creo que dé para más este tema. Y lo que yo digo es que es muy significativo esta primera plana de interno de la Nación. Es un hecho, me parece, determinante en el proceso de la toma de decisiones.